Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la cabra negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la cabra negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la cabra negra. Sean muy bienvenidos a este aquelarre de conocimiento que hoy la cabra negra trae de nueva cuenta para nosotros. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de la sabiduría de esta cabra. Esta noche, es decir, en el podcast que hoy presentamos para ti, trataremos un tema que es sumamente importante y además es sumamente útil. Hoy vamos a hablar sobre algunos métodos que son muy, muy efectivos para hacer limpiezas energéticas de nuestros espacios, de nuestro entorno de trabajo, de nuestra habitación, el lugar en el que más tiempo pasamos y además alejaremos las malas energías de nuestro alrededor y de nuestro entorno. Es importante porque siempre hace falta tener nuestros espacios limpios y no sólo en cuestión de aseo, sino limpios en el aspecto energético, el aspecto que más nos merma, que más nos hace procrastinar o dejar cosas para hacerlas después. Vamos, este espacio energético que es el que nos merma energéticamente. Siempre es reconfortante y sano tener nuestros ambientes energéticamente limpios para que podamos evitar en la manera de lo posible esta merma energética en nuestro cuerpo, ya sea por entidades o por energías que son muy extrañas a nosotros. Si bien cada cabeza es un mundo, lo mismo ocurre en el plano físico y cada persona decide cómo limpiar. Y no es que nos refiramos a que unas limpias o algunos métodos para limpiar sean mejor que otros, sino que simplemente algunos nos podrían funcionar más a nosotros que a los demás. Recuerda que los principios no fallan a la hora de hacer limpiezas. Los que fallan son las personas que no saben cómo aplicar bien esos principios. Eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Cómo aplicar esos principios. Hoy vamos a ver 10 métodos, 10 formas de limpiar tus espacios energéticos que son muy variados, pero todos, el que tú escojas de ellos, son altamente efectivos. Las limpias deben de hacerse hasta lograr que nuestros espacios vibren con nuestra frecuencia, que sean un lugar adecuado y en el cual nos sintamos a gusto. Pero no se trata sólo de darte una receta de cocina de cómo se debe de limpiar un espacio porque no la hay y entonces ya la hiciste y ya estás lista para recibir nuestra energía. No. Se trata de ver cuál de estos métodos se adecua más a ti, a tu espacio, quizá a la larva energética que quieras destruir o que quieras despegar de ese lugar porque está científicamente comprobado que las energías permanecen en los lugares porque son vibraciones con campos electromagnéticos que cuando encuentran un campo electromagnético o una vibración que se adecua a ellos, pues se pegan y además es pues a veces ya muy difícil despegarlas. En esta ocasión la cabra negra trae para ti 10 métodos muy efectivos y que son universalmente conocidos para hacer limpiezas energéticas. Son métodos muy conocidos por mucha gente y de hecho son mencionados en muchos de los métodos ya conocidos, son conocidos por mucha gente, son mencionados en muchos medios, en algunos otros grimorios, sin embargo la sabiduría de las brujas es poderosa y sus secretos son inviolables, pero si son compartidos. Las brujas siempre mantienen un espacio libre de energías que puedan interferir con su trabajo ya que pues de no ser así los trabajos pues simplemente no funcionarán porque no tienen la fuerza necesaria para accionar, es decir, hay otras energías que están absorbiendo la energía de sus trabajos y por ello no pueden funcionar. Por ello es de vital importancia para su trabajo mágico y para su trabajo espiritual también contar con ambientes limpios, limpios energéticamente. Afortunadamente la cabra negra conoce a muchas brujas del bosque que por las noches vienen a pedir su consejo y le revelan sus secretos que la cabra negra guarda celosamente para ti y hoy te brinda ese conocimiento. Como mencionábamos es útil además porque en momentos en los que nos llegamos a sentir hastiados, agobiados, hartos e incluso hasta enojados quizá pueda ser por una mala energía que está con nosotros o que está en nuestro ambiente y alguna limpia de las que te daremos a conocer hoy aquí seguramente te hará sentir mejor o hará que tu espacio sea mucho más libre y despojado de estas energías. Es muy sabido que despojarse de las larvas astrales pues siempre es reconfortante pero también llega a ser un tanto difícil y es difícil porque se aferran y no desean, es decir, ya que encuentran un lugar no desean estar buscando estos lugares con estas vibraciones o con estas energías que ya lograban tener en donde se encontraban. Así que pues sí, se trata de un trabajo duro pero muy reconfortante. Así que pues este es un podcast sobre magia, el tipo de magia que más realizamos y la que más dominamos aquí en la cabra negra. Además de que pues nos ha sido solicitado en varias ocasiones, así que en la medida en la que nos vamos haciendo conscientes de que nosotros somos energía y de que es esa energía la que rige todo nuestro andar, todo nuestro caminar diariamente, también vamos haciéndonos más conscientes y más susceptibles de que esas energías existen, de que permanecen y que además se estancan en lugares y que algunas veces pues están cargadas positivamente, pero la mayoría están cargadas negativamente. Hoy hablaremos de las energías que están unidas a lugares, a espacios, a espacios en los que te desenvuelves cotidianamente. Los efectos de la energía espacial en las personas es mega importante. Un lugar con una energía limpia, con una energía positiva, pues evidentemente nos hace sentir más alegres, por lo tanto más productivos, más cómodos e incluso hasta más tranquilos ante las adversidades. Cuando nos encontramos en ambientes energéticamente turbios o negativos, pues nos llegamos a sentir cansados, irritables, molestos, incómodos y sobre todo con ganas de salir de ese lugar a la brevedad. Ya no deseamos pasar más tiempo en ese lugar en el que antes pues nos sentíamos muy reconfortados. Esto evidentemente representa un problema cuando está, o más bien no representa un problema cuando nosotros estamos en un espacio ajeno del cual fácilmente pues podemos partir o irnos de ahí y pues ya se acabó. Pero qué es lo que pasa cuando este espacio es nuestra casa, cuando es nuestra habitación, nuestra oficina, nuestro espacio seguro. Ahí hay que luchar contra esa energía porque por supuesto una cosa lleva a la otra y las peleas entre los miembros de la familia no se hacen esperar, tu irritabilidad va a afectar a todas las personas que estén a tu alrededor, te va a llegar el bajón cuando llegues a tu casa o cuando llegues a ese espacio, te vas a sentir cansado. Si es ahí donde trabajas tus proyectos personales, pues vas a estar sin ganas de hacerlo, sin ganas de producir, de hacer lo que más te gusta. Las plantas se van a empezar a secar por lo mismo de las energías, los alimentos empezarán a durar menos y eso pues es un problema, pero hay que ser muy conscientes de que pueda ser otra la causa. No, evidentemente no todo es magia. Hay aspectos externos o que no tienen que ver con la magia que pueden estar influenciando en esto. El que esté haciendo mucho calor, el que dejemos las cosas destapadas, el que no pongamos atención en ciertas cosas, pues puede hacer que todo esto ocurra, que no reguemos nuestras plantas, por ejemplo. Pues bueno, puede ser que simplemente hayas tenido un mal día o hayas estado cerca de personas que absorben tu energía o por alguna razón simplemente las cosas salieron mal ese día y no se debe a la energía, se debe simplemente a que fue un mal día y alguien absorbió tu energía vital. Pero cuando estos fenómenos ya empiezan a ser más recurrentes y que hasta tú te empiezas a dar cuenta de que algo está mal, pues hay que encender motores y poner marcha hacia la mejora. Y es ahí cuando entran a este aquelarre las técnicas que realizaremos el día de hoy. Algunas, como te digo, son muy conocidas y de saberes muy antiguos. Otras son de saber popular y otras un tanto hasta modernas. Pero te aseguro que la mayoría de los elementos que vamos a necesitar en cada una de estas limpias los tienes en tu casa. Y de no ser así, es decir, si es que no cuentas con estos elementos, es muy fácil que accedas a ellos. Los puedes encontrar fácilmente en farmacias, tiendas, jardines, etcétera. Bueno, muy bien. Antes de comenzar con las limpiezas, es bueno, aunque no necesario, identificar de dónde proviene la suciedad. ¿Por qué? Porque podría estar sucio en un espacio y aunque generalmente se piense que se deba a entidades de bajo astral, a fantasmas, a seres malignos, a larvas astrales fuertes o incluso hasta demonios, en la mayoría de los casos no es así. Por lo general, es decir, en la mayoría de los casos, la porquería energética es sólo la llamada energía residual que llevamos de un lugar a otro y que sin querer pues metemos en nuestras vidas o en nuestros espacios, ¿no? Y podemos arrastrarla de otras personas, de otros lugares, incluso de situaciones que estemos viviendo y sin querer o sin darnos cuenta, ya está ahí dentro de nuestro espacio. Por lo que, pues hay que retirarla y hay que limpiarla. Pero siempre hay que tener cuidado porque una limpieza con demasiada frecuencia podría arrastrar también las energías que no nos gustaría que se fueran, ¿no? Es decir, las energías que nos gusta tener con nosotros. Por ello es importante saber cuándo limpiar. Y bueno, pues la respuesta es muy fácil. Hay que limpiar cada que lleguemos a sentir la necesidad de limpiar un espacio. En un principio puede ser que sí se requiera de una limpieza cada tercer día o una limpieza a la semana, pero yo recomiendo una vez que tu espacio está limpio y que tu espacio está cómodo, hacerlo cada tres semanas, cada mes. Está bien para que tu espacio pues permanezca limpio y no dejes que se encochine o que se empuerque tanto, ¿no? Es decir, no vamos a limpiar una vez a la semana porque nos toca miércoles de limpieza. No, porque de esta manera estaríamos arrastrando fuera todas las energías que hay y como te digo, pues podemos arrastrar energías que no son tan radicales y que pudieran estar ayudándonos incluso en alguna situación. Por ello se debe hacer este tipo de limpiezas cuando la pesadez, cuando el astillo o cuando la irritabilidad se sientan al estar en un espacio en particular, ¿no? Sobre todo en estos espacios donde nosotros interactuamos o pasamos demasiado tiempo. Cuando ya sintamos que nos dan mala vibra, pues hay que hacerlo, ¿no? También vale limpiar después de haber recibido a personas indeseables en casa, al recibir visitas desagradables o vamos cuando recibimos a esas personas que suelen dejar su energía en los lugares donde interactúan o que llegan con su mala vibra y pues no se dan cuenta pero la dejan ahí. Las malas energías, las malas vibraciones es como traer cargando un costal abierto de lodo, ¿no? En donde a donde vaya esta persona, donde se encuentra esa persona salpicará o va a derramar el lodo ensuciando todo a su andar, ¿no? Entonces por eso hay que o podríamos hacerlo en el caso de que hayamos recibido a alguien de esa naturaleza en nuestro espacio. También puede hacerse, claro, en el caso de sentirnos un tanto bajoneados, tristes, cansados, saciados, etcétera, ¿no? Pero cuidado, no hay que confundir esto con la depresión o con la ansiedad. Estos trastornos son muy reales y deben de tratarse por un profesional de la salud psíquica, incluso con medicamento y por supuesto con un especialista. Pero si es un día en el que pues simplemente nos ha jugado una mala racha nuestra suerte, pues bien vale la pena una limpiadita en nuestro espacio. Yo no recomiendo limpiar una vez a la semana, como te digo, por la permanencia de energías, pero quizá una vez cada 15 días o cada tres semanas estará bien, pues es un tiempo justo para que puedas identificar si es que hay una energía mala o no en nuestro espacio. Como fechas especiales para la limpieza de nuestro hogar, pues también se pueden hacer, ¿no? En general, pues habría que realizar las limpias en las noches de luna nueva, que son los mejores espacios o los mejores tiempos para realizar estas limpias. O también en las fechas de celebración de los equinoccios, es decir, en el equinoccio de primavera, en el equinoccio de invierno, en el equinoccio de verano, vamos en estas fechas que son espiritualmente y naturalmente muy especiales, ¿no? O vamos, si es que te dedicas a hacer algo de magia, pues es conveniente hacerlo cada vez antes de empezar con la ritualización para que ninguna energía ni nada interfiera en el proceso pues del trabajo que vas a realizar. Es como cocinar, ¿no? Cuando cocinas en una cocina sucia, pues no se te antoja, es más, ni siquiera se te antoja cocinar. Bueno, pues de la misma manera, trabajar en un ambiente sucio energéticamente, pues seguro no va a dar el resultado esperado. Hay que ser muy conscientes de que somos capaces de limpiar energéticamente cualquier cosa o cualquier espacio. Cualquiera de nosotros tenemos la capacidad, la fuerza, la energía, todo lo que se requiere para poder despojar a energía, porque a final de cuentas son energías que permanecen y nosotros somos energía que generamos, energía que producimos, que podemos generar más energía y por ende podemos acabar más, vamos, tenemos más fuerza que esas energías, ¿no? La imposición de manos, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Está comprobado científicamente que la metafísica funciona y pues solamente hace falta saberla aplicar de la manera adecuada. Podemos cambiar la energía de un lugar transmitiéndole nuestra energía por la imposición de manos o por la visualización o por muchos de los métodos que vamos a ver adelante. Bien, pues iniciemos ya con estas técnicas, con estas, sí, con estas técnicas y vayamos de la más sencilla a la más, no digamos complicada, porque la verdad es que ninguna es complicada, pero sí de la más básica a la más, digamos, complejas, ¿no? De las que no requieren elementos o las que van a ir requiriendolo poco a poco. Algunos elementos para realizarlas, pues este, como te digo, seguramente las tendrás ahí y los que no, pues toma nota y procura conseguirlos cuando vayas a hacer esas limpias. Y bueno, la primera de ella, o la primera regla de las limpiezas y que también es el primer método de limpieza, es limpia y ordena. Haz de tu espacio un espacio sagrado, un espacio donde crees, crees cosas extraordinarias, donde realices cosas maravillosas. Recuerda que las entidades o las energías del bajo astral permanecen en los lugares oscuros y sucios, lugares donde hay polvo, donde hay pelusas de polvo, donde hay humedad, etcétera, ¿no? Así, pues, en un ambiente limpio, las energías no estarán a gusto y se sacudirán de lugar. Mantén tu espacio de trabajo o tu espacio vital limpio y ordenado, ya que, pues por supuesto, ¿no? El desorden y la sociedad son imanes para los sentimientos negativos y también para las vibraciones bajas. Y esto lleva a la frustración y al conformismo, lo mismo a la ansiedad y a muchos otros sentimientos negativos, ¿no? Por ello, es básico tener un espacio limpio y ordenado. Mientras más se encuentre un espacio sucio, más difícil será limpiarlo y más arraigadas estarán las malas energías, ya que, pues, ellas se quedan escondidas entre los recovecos de las cosas amontonadas, de las cajas cerradas, de las bolsas rotas, de nuestra ropa arrugada, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ordenar cosas, sacudir los espacios, deshacernos de las cosas que nos traen malos recuerdos, de todas las cosas que nos hagan sentir mal, cosas viejas, cosas rotas, cosas que son inservibles. Es decir, primeramente hay que deshacernos del caos. Menos caos en mi espacio, menos caos en mi vida. Las cosas amontonadas no dejan desarrollarnos espiritualmente ni tampoco energéticamente. Digamos que todas estas cosas amontonadas son frenos en nuestro andar. Así pues, puedes tener mil cosas, claro, pero cada cosa en su lugar. Y su lugar no es ni sobre la mesa, ni encima de los cajones, ni desbordando el bote de la ropa. No, cada cosa debe de tener su lugar y debe de estar limpio o al menos ordenado. ¿Por qué? Porque así será más fácil que las energías negativas se desprendan del lugar. También es de suma importancia abrir las ventanas o las puertas mientras estás haciendo esta limpieza para que pues el aire corra y se lleve todas estas energías de tu espacio. El poder del aire es uno de los elementos de la naturaleza más fuertes que hay. Es poderosísimo. Arrasa con lo que sea. Se debe, por ende, de renovar el aire porque el aire también se vicia. Y si tú estás en un lugar en el que no hay ventilación o tienes las ventanas cerradas, la puerta cerrada, vamos, los humores se guardan, los olores permanecen y las energías ahí se quedan. El aire destruye casas, tira árboles. El aire es poderosísimo. Entonces hay que abrir puertas y ventanas, hay que hacer que el aire circula y que se mueva todo cuanto sea posible. Así que recuerda, primera regla, limpia, sacude, ordena y tira. O en su defecto, dona todo aquello que ya no sea útil en tu vida. Si en tu vida física estás siempre limpio, ¿por qué no debes estar así en tu vida espiritual? ¿Qué es más importante? Recuerda que como es arriba, es abajo y tu ambiente afecta a tu espíritu. Ok, esa es la primera. Limpia y ordena. Y ahora vamos a utilizar agua para la siguiente fórmula de purificación que va a ser el método de limpieza con aguas purificadoras. Y esta técnica, la técnica de limpieza con aguas purificadoras es muy muy frecuente que se utilice a la par de la anterior, es decir, mientras estás limpiando. Mientras estamos haciendo la limpieza física de nuestro espacio, al momento de sacudir o de pasar el trapo, podemos pasar el trapo húmedo, pero podemos humedecerlo con aguas purificadoras. Por ejemplo, bastaría con verter o vertir sobre el agua una cantidad generosa de vinagre porque este elemento limpia tanto física como energéticamente. Puede ser cualquier tipo de vinagre blanco, de manzana, el que tú quieras, ¿no? Cualquier vinagre. Así, mientras limpias y ordenas, purificas. Si bien no te gusta el olor a vinagre o el olor que el vinagre con agua deja en tu espacio, podemos, sí, podemos hacer aguas purificadoras aromáticas para realizar esta técnica. Es decir, la limpieza con aguas purificadoras no sólo es lo de sacudir con el vinagre, ¿no? Esta se puede utilizar, pero si no quieres hacerlo, pues no quieres hacerlo de esta manera, basta con que tú hagas un agua purificadora y procedas a la limpieza de esta misma manera. ¿Cómo se hace la limpieza? Bueno, pues esta consiste en rociar todo tu espacio y aquí esto es muy importante. Hay que poner especial atención en los lugares oscuros, en los rincones del lugar, debajo de las camas, detrás de los muebles, bajo la escalera, arriba de los clósetes, en las cobachas. No sé si tu espacio tiene muebles como, por ejemplo, te gusta trabajar mucho en tu comedor, en tu cocina, pues detrás del refri, detrás de la estufa, etcétera. No debe de haber un lugar oscuro que quede sin que se le rocíe esta pócima que has preparado para purificar. Recordemos que en todos los tratados de metafísica el agua transmuta y purifica. El agua es la antesala de la creación, es lo que existió antes de que hubiera una creación. Aguas purificadoras o aguas de limpieza, pues hay muchas. Podemos hacer, podemos preparar muchas, ¿no? Te voy a dar algunas, ¿no? Por ejemplo, alguna infusión que realicemos con hierbas que tengan cualidades purificadoras, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son? La salvia, bueno, la salvia blanca, el romero, la ruda, ¿no? Estas son hierbas que sirven para purificar espacios. Por ejemplo, en una cantidad de agua suficiente como para rociar una habitación. No te digo cuánta porque a lo mejor tu habitación es muy pequeña o a lo mejor tu habitación donde trabajas es muy grande, es un salón. Entonces, deberás de calcular que el agua te alcance para todo tu espacio. Bueno, en esta agua vas a colocar una rama de romero fresco, unas cuantas hojas de salvia blanca y sal. Todo esto lo vas a poner a hervir o a calentar para que afloren las cualidades mágicas de las plantas. Y una vez que esté fría y que no te vayas a quemar, que ya puedas manejarlo muy bien, vas a vertir esta agua en un atomizador y con este atomizador rocearás las áreas mencionadas. Claro, también puedes rociarlas con una rama de romero fresca directamente desde la olla donde pusiste a hervir todo. Agarras una rama y con esa rama empiezas a salpicar los espacios, ¿no? Otra infusión que puedes hacer es en el agua vas a poner hojas de lavanda y hojas de romero y vas a realizar el mismo procedimiento. Y una de las más sencillas, pero aguas, no es para nada ineficiente. Es una de las más sencillas, pero además es una de las más poderosas. Es el agua con sal y limón. Listo, nada más. Para todos es conocido o todos sabemos que el poner un limón en un lugar de nuestro espacio absorbe esas energías o traer un limón en nuestra bolsa, en nuestro portafolio absorbe todas estas energías. Bueno, pues igual el agua con sal y con limón tiene las mismas propiedades purificadoras que el agua con romero y salvia, el agua con romero y lavanda, etc. Aunque también puedes hacer una que contenga varios elementos de todos los mencionados. Puedes ponerle lavanda, romero, salvia, limón, sal, vinagre, para gustos, colores. Así que checa qué olores te gusten más combinados y realiza tu agua purificadora. Trata de que no te sobre nada de esta agua. Utilízala abundantemente. Puedes esparcirla también con la mano, metiendo la mano a tu balde y sacudiendo tu mano para que salpiques por todos lados. A mí este es el método que más me gusta. Particularmente me gusta más esparcirla con mi propia mano. Pero en los espacios muy oscuros sí utilizo el atomizador. Si no te gusta la textura del agua con hierbas y esto, bueno, si el atomizador te acomoda bien, utilízalo. No hay ningún problema. Puedes hacerlo y así pega en la botella una etiqueta que diga agua purificadora. Intenciona el agua que vas a utilizar para potenciar tu limpieza. Que no sea simplemente agua con hierbas. Dale la energía, dale la intención de que esa agua va a limpiar, de que va a arrasar, de que se va a llevar a las malas energías porque desprenden un olor que las energías no toleran. Vas a desequilibrar el campo magnético de estas energías y se van a ir. ¿Ok? Y recuerda, la atención, perdón, la intención que tú le pongas al agua es muy importante. Y ahora pon mucha atención porque esto es lo más importante de esta técnica. A la hora de desvanecer energías, es decir, cuando tú quieres que estas energías se vayan, es importante hacerlo en un sentido antihorario. Es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, de derecha a izquierda. Pero si lo que queremos es atraer o invocar a algo o a alguien, debemos de hacerlo en un sentido horario, o sea, de izquierda a derecha. Ahora bien, si tus creencias son otras y tú practicas, no sé, la brujería cristiana o la magia cristiana o la magia católica, bueno, pues podrías utilizar las aguas benditas que hay en los templos de estas corrientes. Si eres pagano, como muchos de nosotros, y adoras a algún dios antiguo como Alcate, Cernuno, Sodín, etcétera, tú mismo podrás hacer el agua bendita con los elementos que tu deidad requiera. Si no sabes cuáles son, déjame en los comentarios quién es tu deidad y te respondo rapidísimo cuáles son los elementos de esa deidad para que tú mismo hagas el agua purificadora correspondiente a la deidad a la que tú adoras. Ok, ahora bien, la siguiente técnica es la ya muy conocidísima y ancestral técnica del vaso con vinagre y sal. Esta técnica es, vamos, todo un clásico de la brujería, ¿no? Es casi casi como el poner el nombre de tu amado o de tu amada en un cigarro con tinta roja y mientras le fumas decir, así como se consume este cigarro te consumirás de amor por mí, ¿no? O el clásico congelamiento de una persona en el congelador de tu refrigerador o el ya clásico colocar el nombre de alguien en nuestro zapato izquierdo para dominarlo. Bueno, pues más o menos así de ese tipo de clasidad es esta técnica practicada por nuestras madres, por nuestros abuelas y quizá por nuestras bisabuelas, ¿no? Es una técnica infalible para las limpiezas energéticas. Es muy buena para expulsar entidades y energías negativas, sin embargo, también es muy poderosa para purificar los espacios y absorber las malas energías que se pudieran encontrar en este espacio. Esta técnica es muy conveniente hacerla cada mes, no cada 15 días, ya que hay que darle tiempo a que los elementos recojan las energías, pues las energías residuales de cada uno de los lugares donde lo estemos realizando, ¿no? La manera de realizarla es muy sencilla. Vas a colocar en un vaso de vidrio transparente, dos cucharadas de sal, de sal de grano, de sal de mar y después vamos a verter en este vaso vinagre hasta tapar la sal en al menos un dedo por encima de la sal, es decir, que se vea una franja de sal y que se vea una franja de vinagre. El vaso lo vas a poner sobre un plato blanco y este trabajo se va a quedar durante 13 días en la habitación, en el cuarto que tú quieras limpiar, en el espacio que quieras limpiar. Hay quienes dicen que pues debe de ir debajo de la cama, pero esto es más bien cuando se trata de una limpieza personal. Recuerda que pues por el momento estamos hablando acerca de limpiar espacios. Si quieres que hagamos un especial de la cabra negra acerca de cómo limpiar a las personas, déjame en los comentarios, déjame ahí un recadito de que quieres aprender a limpiar a las personas y nos aventamos un especial de cómo limpiar a las personas. Pero bueno, por ahora estamos limpiando espacios, por ello debe de ir en un lugar donde pases más tiempo en el espacio que quieras limpiar. Al lado de tu computadora, en el buro que está al lado de tu cama, en la mesita de centro de la sala, es decir, donde tú pases más tiempo. Y ahora bien, lo interesante de este método es que vamos a poder reconocer el tipo de energías que había en el lugar, si es que había energías residuales. ¿Por qué? Porque las energías comenzarán a crecer por el borde del vaso tratando de salirse de este. Es decir, vas a ver cómo empiezan a formarse cristales que van hacia arriba del vaso. A veces se llegarán a formar cristales muy pequeños, a veces cristales muy grandes, pero al cabo de los 13 días nos daremos cuenta de cuánta energía se ha recogido dependiendo de la cantidad del crecimiento que veas en las paredes del vaso. Es decir, si apenas subió un poco o si tú ves que hay unas pequeñas ramas como venas pegadas a las paredes del vaso, pues es que no había mucha energía. Pero hay ocasiones en las que el vaso se escarcha totalmente por dentro, incluso las energías tratan de salir del vaso. En este caso tienes que deshacerte de esto e inmediatamente, es decir, el mismo día volver a colocar otro vaso con sal y vinagre hasta que las energías se reduzcan. Nunca vas a hacer que las energías desaparezcan porque hay energías pasajeras, hay energías residuales e incluso hay energía propia, pero sí que se reduzcan lo menos posible. Y ok, pues hasta aquí con esta. Una técnica más que yo suelo hacer cuando realizo limpiezas de lugares es que siempre, siempre utilizo la visualización. Lo que precede a la realidad física ocurre en la realidad metafísica. Es decir, lo que va a pasar en tu realidad tú ya lo estás creando en tu mente. Entonces la visualización es todo, sobre todo en estos aspectos metafísicos, en estos aspectos, si quieres llamarlos de magia o energéticos, como tú quieras nombrarlos. Sabemos que en la magia y en el manejo de energías todo es mover mentalmente, intencionar y direccionar. Y para ello hay que visualizarlo. La visualización es sumamente importante en todos, en todos los procesos mágicos, pero hay que aprender a desarrollarla y para, pues evidentemente no hay que aprender a desarrollarla para poder usarla favorablemente. Y de hecho es muy conveniente combinar la visualización con cualquier otra de las técnicas de limpieza. Por ejemplo, si nos encontramos en la limpieza física de los espacios, imaginemos que estamos barriendo o que estamos sacudiendo las malas energías. Entonces empezaremos con imaginar, pero no basta con esto. Tenemos que contactar con nuestra energía, con nuestra aura, con nuestra fuerza vital para que esa energía lo haga, para que lo cree. Imaginemos o creamos que estamos arrancando estas energías de donde están pegadas con el trapo con el que estamos limpiando o más aún que mientras lo hacemos entra en la habitación un fuerte aire, ¿no? Como te decía, un torbellino que se lleva todo lo malo que pudiera estar presente, que pudiera estar escondido. Imagínatelo, llévalo, créalo a los lugares más recónditos de tu habitación y ¡zas! Por la puerta, por la ventana, que se lo lleve fuera de tu casa. La visualización en muchos casos o en muchos de los casos marca la diferencia en que un trabajo de limpieza o incluso un trabajo ya más complejo funcione o no. La visualización es el manejo puro de la energía. Centra todas nuestras fuerzas energéticas en un propósito y concéntrate en él. Haz que esto suceda. Junta, vamos, juntar los elementos para hacer magia es algo muy fácil. Donde quiera los venden, los recoges en el campo, los puedes comprar. Vamos, el trabajo se hará, pero no va a funcionar. La magia es manipular la energía para dirigirla a un propósito. Vamos, la bruja, el brujo, eso es lo que hace. Maneja la energía para un propósito propio, para el trabajo que él está haciendo. La brujería no es un trabajo físico, no es solamente juntar las cosas, mezclar, leer, dibujar, etc. No, es un trabajo espiritual, es un trabajo energético. Las herramientas, claro, se utilizan para manejar esas energías. Nos valemos de algunos elementos para no hacer la magia, sino para encauzar el propósito. Por ejemplo, el incienso simboliza la elevación de las plegarias, las velas, de la misma manera, el despojo de la suciedad, mover la energía de ese objetivo, los cristales, los metales, los aromas, todo lo que utilizamos. La energía no viene de las hierbas o de los cristales, viene del brujo o de la bruja o de los dioses o de los sementales o de los seres que has invocado, de cómo está intencionada. A veces los elementales son para llamar a esas entidades para que trabajen, para que nos ayuden, pero no para que estén de adorno y para que se vea más bonito nuestro altar. Nuestros seres son los que realizarán la magia, pero por medio de nosotros, por medio de la energía. Es la intención y esta manipulación de la energía la que se llega a alcanzar por medio de la visualización, de la intención. Así visualizamos la energía haciendo lo que nosotros deseamos. Y si llegamos a manejar esta visualización, no vamos a requerir, perdón, a requerir de más métodos de limpieza. Basta con que tengamos un dominio de la manipulación tan creadora que lo que imaginemos lo creamos y eso es lo que limpia. Vamos, una vez que la dominas, la visualización sería bastante para purificar un ambiente. Podemos visualizar aire, podemos visualizar fuego, agua, torbellinos, etc. Así pues visualizar. Y esto es muy importante. Visualizar es crear. Visualiza con intención. No lo dejes en los sueños porque soñar no crea. Despertar, despertar del sueño y actuar para que suceda si crea cosas. Entonces no lo dejes en un sueño, no lo dejes en una intención. Créalo, intenciónalo, llévalo hacia donde tú quieres que vaya. Ok, un método más es de nueva cuenta también uno de los más utilizados y por ello se ha llegado a pensar que es de los menos eficientes. Sin embargo, no es así, no hay nada más alejado de la verdad. Y esta es la limpieza con humo. En muchas ocasiones se cree que porque el incienso es barato o porque cualquiera lo prende para cualquier cosa o porque nada más lo prenden para que huela un cuarto bonito o cosas así, ya no funciona y pues que ha perdido efectividad. Pero dime, si mucha gente lo utiliza, si en todos los rituales de magia, si en todos los altares, incluso en cualquier tipo de las magias, ya sea en palomonte, en santería, en cristianismo, en catolicismo, en cualquier paganismo, se utiliza el incienso, se utiliza el saumar. Si todos lo utilizan, ¿por qué crees que sea? La limpieza con humo es una de las más eficientes. ¿Por qué? Porque transmuta las energías por medio del calor. Este absorbe a las energías, las transforma en humo y el humo es fácilmente despedido de la habitación. Se puede hacer con incienso, con saumerio, que yo lo recomiendo, creo que es más recomendable hacerlo con saumerio, pero también puedes hacerlo con pinos de incienso o con atados de hierbas secas, incluso hasta con maderas y cortezas con propiedades purificadoras, como es el caso del palo santo, que es una de las que más utilizamos prácticamente todas las personas aquí en México. Aquí en México es lo que más se utiliza a la hora de hacer estas limpias. Sin embargo, el palo santo cerciórate de que de verdad tengas palo santo y que no te estén dando alguna madera aromática, es decir, cualquier tronco que lo hayan sumergido en esencia de palo santo. ¿Por qué? Porque en algunos lugares esta corteza, esta madera ya está en peligro de extinción y es una madera protegida y entonces suele ser más cara. Me parece que en Perú es un lugar en el que ya no puedes utilizarla. Entonces verifica que la persona que te esté distribuyendo estos elementos, pues te dé el palo santo. En el caso de los inciensos, procura que se trate de un aroma que tenga propiedades purificadoras, porque es lo que estamos haciendo, purificar un lugar. ¿Como cuáles? Como el copal, como la mirra, la salvia, el sándalo, perdón, el esteroque o el mismo incienso de palo santo. Olores de maderas que sean suaves, que no sean fuertes. En el caso de los saumerios pasa lo mismo. Coloca las hierbas con propiedades purificadoras muy muy bien secas en un manojo. Intenciónalas, visualízalas, luego átalas con un hilo blanco y como se trata de hierbas, pues también puedes triturarlas o verterlas sobre un carbón de papel encendido, como esos que venden para prender anafres, para que poco a poco se vayan consumiendo o desprendiendo las propiedades aromáticas y purificadores de estos elementos. Puedes usar incienso en piedra, mirra, cortezas, ramas, etc. Y procura que este humo llegue a todos los rincones de la casa o del espacio que estás limpiando. Como ocurre con las aguas purificadoras, es importante que se pase el incienso por los rincones de la casa, poniendo especial atención a los lugares oscuros. Que no puedes llegar porque no entra el incienso como con el atomizador, no importa. Pon tus varitas, pon tu anafre, pon tu carbón y sóplalo para que el humo llegue a esos lugares. Debajo de las camas, como te digo, en los clósetes, bajo la escalera, en los tapancos, arriba de los clósetes, mueve las cajas, etc. De la misma manera que lo hiciste con el agua, pues para desvanecer hay que pasar el humo en un sentido antihorario. Y para llamar hay que pasar el humo en un sentido horario, es decir, hay que ahumar en un sentido horario. Y una vez que hayas pasado el humo por toda la habitación, deja en un lugar seguro el incienso, el saumerio, el pino o lo que hayas utilizado, déjalo que se consuma. E igualmente, mientras estás haciendo la limpieza con humo, existe la sentencia de viva voz de lo que deseas. ¿Por qué? Porque la voz decreta, la voz crea. Entonces, por ejemplo, puedes decir en voz alta que limpias esa habitación, que la despojas de toda mala energía residual a los elementos de tu habitación, que despojas todas las energías de ese lugar, que las desprendes de los lugares en los que están, etc. Pero recuerda, la voz sentencia. Así que utilízala para afirmar lo que va a pasar. La voz crea. Y también es antesala de la realidad. Y un método más que igualmente resulta muy poderoso en las limpiezas energéticas por su poder transmutador es la limpieza con fuego. Y es una de las más poderosas porque arrasa con prácticamente todas las energías. Como bien sabemos, el fuego tiene desde luego una gran capacidad purificadora. Pero, por supuesto, no vamos a limpiar con fuego como tal, porque si no, pues quemas la casa y listo, se acabó. No, no, se van todas las energías. No, nos vamos a valer de una vela, de un sirio o de algo que pueda aportar una flama. Y si esta es del color adecuado a lo que tú deseas, pues el resultado se va a potencializar. Si no has visto el programa que hicimos para interpretar las velas, te voy a dejar por aquí arriba el enlace si es que nos estás viendo en nuestro canal de YouTube y si no, próximamente lo subiremos a los podcasts de La Cabra Negra para que sepas cómo es que se intenciona una vela. Las velas blancas y las velas negras van muy bien con la limpieza energética. Mucha gente cree que la vela negra se utiliza para hacer el mal, para hacer brujería negra, para hacer magia negra. Sí, sí se utiliza, pero también se utiliza para hacer limpiezas. Vamos, es la intención que tú le estés dando. Contrariamente a lo que se piensa, pues la vela negra no es para hacer daño, el daño lo hace quien intenciona la luz. La vela simplemente es portadora de fuego y transmuta las energías por medio del fuego. Si vestimos a la vela todavía con hierbas purificadoras, pues boom, tendremos una bomba para las limpiezas energéticas. ¿Qué quiero decir esto de vestir la vela? Bueno, pues nos referimos a la manera en la que vamos a trabajar la vela. Primero debemos de untar nuestra vela con un aceite esencial purificador, aceite de romero, aceite de laurel, de sándalo, de rosas, de salvia o cualquier otra que tú conozcas que sea para purificar. Y una vez que esté untada en el aceite, la vamos a pasar por hierbas trituradas, hierbas mismas que tengan estas mismas capacidades purificadoras de las que ya hablamos. Lo vas a hacer para que así la vela quede vestida, así se le llama, que quede cubierta con estas hierbas. No debe estar totalmente cubierta, con que tenga algunas que se le hayan pegado es suficiente y así su poder va a ser más efectivo. Y bueno, una vez que tengas la vela vestida y que esté preparada, la vas a colocar sobre un plato y lo vas a poner en el centro de la habitación para que purifique todo el ambiente. Y en este tipo de limpieza, por favor, no olvides la visualización de su intención empleando al fuego como un elemento arrasador. La vela por sí solamente se va a encargar de ciertos espacios. Imagina, crea que ese fuego recorre toda tu habitación, que inunda tu cuarto, que no te quema, que es una llama violeta, una llama purificadora, que arrasa con todo lo malo y consume las malas energías, pero a la vez purifica el ambiente y te deja un espacio limpio. De esta manera convertirás una simple llama de vela en un fuerte fuego que acabará con todo lo malo. Recuerda la visualización y decretar que lo malo salga del lugar. Si tú visualizas, si tú creas y además de ello te basas de elementos físicos para esta limpieza, hombre, eres un crack a la hora de hacer limpiezas. Tendrás una bomba para realizar este tipo de limpiezas. Una más de estas técnicas de purificación es la llamada, bueno, se le llama limpieza con ruido, aunque en realidad no es un ruido como tal. Estos grimorios se refieren a la música. La música, como ya hemos mencionado en algunos otros podcasts, es un elemento clave en todas las religiones y en todas las ritualizaciones. Se canta en la misa católica, se alaba en la misa cristiana, se hace el toque de tambores en el palomonte, se canta en el vudú. Así pues, el poder de la música es muy, muy grande ante el chamanismo y si se cuenta con un instrumento musical, basta con hacerlo sonar por algunos momentos de forma armoniosa, no estruendosa, no alocada, en una forma dulce, en acordes que tengan una intención, que sea una melodía. En la antigüedad se hacía, por supuesto, con elementos naturales, como vainas con guajes secos, como frutos llenos de semillas, usándolos como instrumentos, haciéndolos que sonaran, con palos y pieles estiradas. Bueno, de la misma manera es efectivo hacerlo de esta manera, si es que tú los tienes. A mí me gusta, sí, desde luego, hacerlo con elementos naturales, pero puede ser que no tengas o que sea un tanto difícil salir a buscarlos en ese momento, entonces puedes hacerlo con un instrumento musical. En el caso de los elementos naturales, como te digo, puedes usar chamalongos o conchas o cáscaras de coco, vainas secas, utilizándolas como maracas, etc. Pero la música también funciona y sobre todo la música clásica. Y es que está científicamente comprobado que la música altera físicamente. Es decir, la música produce cambios en el cuerpo. Ahora imagínate en el ambiente. El efecto Mozart es un claro ejemplo de ello y, claro, podemos combinarlo con nuestras afirmaciones en voz alta, lo que sería como ponerte a cantar tus decretos, que ahora llamaremos afirmaciones de poder. Se trata de hacer ruido con ellas también. Así el espacio estará limpio porque tú lo dices, porque tú tomas las riendas de tu vida y acatas la responsabilidad de tus decretos. Los sonidos armoniosos ahuyentarán a estas energías de bajo astral porque sus vibraciones son altas, no son bajas como ellas. Por ello la música con vibraciones altas, es decir, la música armoniosa, crea un ambiente no grato para las energías negativas. Entonces, bueno, no vale que pongas música estruendosa, música con desacordes, música, no sé, yo soy muy amante del heavy metal. Sin embargo, la música con estas características no es tan recomendable para hacer este tipo de limpias porque aunque para nosotros es muy reconfortante, para las entidades del bajo astral también. Entonces, habrá que hacerlo con música barroca, con música clásica, con frecuencias vibracionales de más de 224 hercios. Vamos con música sanadora para que despoje a las energías que no van a estar vibrando o conviviendo con este tipo de energías. Y otro más de los grandes clásicos a los que se recurre a la hora de hacer estas limpiezas energéticas poderosas es la limpieza con petición y con rezos. Y es que se trata de uno de los medios más recurridos por prácticamente todas las magias porque funciona muy bien para todos aquellos que pues dominan la magia, pero que es, perdón, que no dominan la magia, es decir, que no se dedican a hacer magia, pero que tienen una fe muy poderosa o que le tienen mucha fe a sus a sus creencias, ¿no? Esta técnica consiste en simplemente pedir y recuerda, la fuerza de la voz crea. Hasta en la Biblia nos dicen que Dios al crear la utiliza cuando Dios dijo, hágase, ¿no? Hágase esto. Ok, primero fue el verbo. El verbo es creador, la palabra, perdón, la palabra hablada crea. Este método consiste en pedir a tu Dios, a tu guía, a tu espíritu compañero, a tu ser divino, a la deidad en la que tú tengas fe. A esa deidad le pedirás que esté presente mientras se hace la limpieza para que así interceda por nosotros, en la limpieza de nuestro espacio que nos ayude. Y aquí pues va a depender de cada uno de nosotros y de cada una de las creencias que nosotros tengamos, el tipo de petición que vamos a hacer. Pero recuerda, una ley universal es que en el pedir está el dar. Así que sé sumamente respetuoso. Pide, no ordenes. Solicita, no demandes. Ofrece algo, no solamente pidas. Coloca alguna ofrenda. No sé, eso dependerá de tu creencia, ¿no? Velas, ron, tabaco, fruta, oraciones, etcétera, ¿no? Lo que tu deidad te demande. Y eso dependerá de la deidad. Por ejemplo, si lo que estamos trabajando es una marra pomballera, no le pondremos carne o semillas en la ofrenda. Colocaremos perfumes, rones muy suaves, vinos tintos, dulces, frutas, joyas, etcétera, ¿no? Así dependiendo de cada deidad, pues será la ofrenda que se le pone. La palabra hablada, las afirmaciones positivas transmiten la intención. Recuerda, hasta la Biblia dice, pide y te será dado. Así, la fuerza de la palabra cambia la vibración de la misma manera que, vamos, en el pedir está el dar. Y no es que yo me refiera a la Biblia como la palabra del Creador o como el máximo libro de... No. Recordemos que, vamos, es cosa de otro tema ya, pero recordemos que Jesucristo no es lo que nos han hecho ver. Él es el gran metafísico de la historia. Y en algunos pasajes de la Biblia están algunas máximas metafísicas plasmadas. Pide y se te dará. La palabra crea. Y en el pedir está el dar. De la misma manera que las técnicas anteriores, la limpieza con cristales y minerales, que es la siguiente, es sumamente efectiva. En lo referente a estos elementos, bueno, pues tendremos que recordar que los cristales son sumamente poderosos y pueden llegar incluso a ser peligrosos. Tienen la capacidad de retener, de almacenar datos, energías y muchas otras cosas. Pero de la misma manera tienen la capacidad de absorber por el poder del equilibrio que tienen. Por esa razón, yo en lo personal, yo personalmente no realizo este tipo de limpiezas porque muchas veces, en la mayoría de los casos, los cristales absorben lo que tengo en mí para equilibrarme. Y me refiero a lo bueno y a lo malo. Así pues, si me está yendo muy bien y yo utilizo un cuarzo, este cuarzo me va a bajonear para equilibrar mis energías. Que las energías positivas y las negativas estén a la par. Pero hay mucha gente que trabaja con cristales y les va muy bien. Y es que son muy poderosos y muy efectivos a la hora de la realización de hacer limpiezas energéticas. Digamos, en el caso contrario al mío, una persona que está muy bajoneada, cuando se pondrá un cuarzo, pues este cuarzo va a hacer que las energías suba, la energía negativa suba hasta postrarse en un plano positivo igual. Y entonces van a estar equilibrados el plano positivo y el plano negativo. Lo cual quiere decir que no te va bien ni te va mal. Te va simplemente como es. Entonces, yo no lo hago porque generalmente y bendecidamente me va muy bien. Entonces, cuando yo utilizo un cuarzo empiezo a tener pequeños tropiezos. Por lo mismo, pues no me gusta hacerlo de esta manera. Pero sí, sí son muy efectivas las limpiezas energéticas realizadas con cristales. Como te digo, en mi caso, y voy a poner un ejemplo así, a una persona le está yendo mal, usa un cuarzo y entonces empezará a irle bien. ¿Por qué? Porque su energía buena despegó. Y hay que saber en qué momento retirarlo para que la energía no se equilibre, sino que siga su ascenso. Por eso es en el caso de las personas, ¿no? Eso es en el caso de una persona. En el caso de los ambientes, como lo que estamos trabajando en este podcast, es diferente. Ahí los cristales tienen un efecto purificador y eliminador de las malas energías. Los cristales que se utilizan para la limpieza son los cuarzos generalmente, aunque existen muchos otros. Ahorita te voy a decir cuáles son. Pero en el caso de los cuarzos se utilizan más los colores claros, el cuarzo blanco, el cuarzo rosa. No se llega a utilizar el cuarzo magenta o el cuarzo morado, el cuarzo negro o el cuarzo humo. No, utiliza los cuarzos blancos, amarillos, rosas, los más claros, ¿no? También puedes utilizar la selenita, la turmalina negra, que es buenísima porque es un espejo. También el oro falso, las obsidianas. Las obsidianas funcionan increíblemente bien como repelentes de energías negativas, ya que repelen toda la energía por su espesura de color y por la dureza del cristal. Por lo tanto, no pueden almacenarlo, sino que lo repelan. Ahora bien, los cristales por sí solos solamente absorben la energía, pero lo hacen hasta que están llenos. Momento en el cual empezarán a derramar esa energía guardada. Por ello, si tú pones un cristal y ese cristal está absorbiendo mal las energías y se llena y va a seguir absorbiendolas, pues va a empezar a derramarlas. Por eso hay que tenerlos limpios, cargados y encauzados. ¿Para qué? Bueno, pues porque puede ser que el cristal ya está lleno y pues tú necesitas vaciarlo, ¿no? Puede ser que, no sé, los lunes los pones en agua durante la noche o que los cargues cerca de tu corazón por unas horas, ¿no? O que finalmente pues los intenciones. En el caso de lunar un cristal basta con meterlos en una jarra de vidrio, no puede ser una jarra de plástico, tiene que ser una jarra de vidrio con agua pura y sacarlos a la luz de la luna por al menos tres horas. Mucha gente decide dejarlos desde que salen los primeros rayos de la luna hasta antes de que salgan los primeros rayos del sol, es decir, los lunan durante toda la noche. Pero con tres horas que los tengas bajo la luz directa de la luna es suficiente. Después de estos, recógelos, sácalos del agua, sécalos e intenciónalos entre tus manos, junta tus manos con el cristal en medio e intenciónalo para que sea utilizado a tu favor. En este caso, en favor de la limpieza del espacio, colócalos en un lugar cercano al que tú estés frecuentemente y simplemente deja que los cristales hagan su magia. Los cristales, mientras están a la luz de la llena, perdón, a la luz de la luna y sumergidos en agua, se cargan también de energía, ¿no? Es decir, se limpian por el poder de la luna y se cargan, se limpian por el poder del agua y se cargan por el poder de la luna. Cada que se van utilizando estos cristales hay que ir intercambiando esa energía que llevan porque la recogen de los espacios y por ello pues hace falta meterlos en agua para poder lavarlos y ponerlos a la luz de la luna para que estén cargados. De otra manera tendremos solamente cristales que guardan energía negativa y que poco a poco la van a ir soltando en el lugar donde los tengas y entonces pues la limpia ya te resultó contraproducente. También, por supuesto, que puedes limpiarlos con fuego y con humo o metiéndolos en sal unos minutos. También es igual de efectivo que lunarlos. Un cristal o un cuarzo que tú echas a las brasas durante unos breves segundos o que lo flameas con un palo encendido. No puede ser con un encendedor, no puede ser con un cerillo, es decir, no puedes utilizar elementos artificiales. Tienen que ser elementos naturales. Prende un palo, déjalo que haga brasa, haz una fogata como quieras y pon el cuarzo unos breves segundos para evitar que se troce. Lo sacas, lo vuelves a meter y así algunas cuantas veces, ¿no? Como te dije, se pueden cargar, bueno, perdón, y también si los quieres meter en sal, toma un recipiente, pon el cuarzo, vierte una cantidad de sal suficiente para que tape el cuarzo, cierra esta cajita, vaso, lo que sea, déjalo 24 horas y a las 24 horas lo sacas. Vas a notar que la sal está un poco dura, esa sal tírala al excusado y el cuarzo está limpio para utilizarlo. Puedes enjuagarlo para quitarle los restos de sal y ya lo puedes usar, ¿no? Como te dije, se pueden cargar bajo los rayos de la luz de la luna, pero también bajo los rayos de la luz del sol, ya que es para una limpieza y no para una protección. Cuando son para proteger, se dejan bajo la luz de la luna porque se valen de la noche para no ser vistos por el enemigo y así pues repeler los ataques energéticos de éste. Pero para las limpiezas de lugares o de espacios, no importa si es bajo la luz de la luna o del sol porque ambos astros son sumamente poderosos en la naturaleza. Y bueno, pues finalmente llegamos al último elemento que se utiliza para las limpias de los espacios y son las plantas. Las plantas son los más poderosos purificadores de espacios. Son muy poderosas cuando de mantener nuestro espacio limpio se trata. De la misma manera, estos seres, son seres vivos, nos avisan cuando algo turbio o de energía negativa está presente. Las plantas, como les digo, al ser un ser vivo, pues funcionan como un filtro, ¿no? Y absorben las malas energías que estén presentes. Esta es la razón de que algunas veces, pues nuestras plantas se sequen o se enfermen o no estén del todo sanas, contagien a las demás o que de plano pues se mueran. Si hay muchas energías negativas, las plantas las van a absorber. Por ello, también a las plantas hay que cuidarlas. Y no me refiero a tenerlas bien hidratadas, limpias, con su fertilizante, etcétera, etcétera. No, hay que ayudarles un poquito más porque son seres vivos y requieren de nuestra ayuda. Ahí hay que poner un cuarzo o un cristal limpio en la base de la maceta donde las tengamos o en la tierra de la maceta donde empieza el crecimiento de la planta. Esto les ayuda a liberarse de esas energías que han absorbido porque las absorben las plantas, se las pasan a los cristales que las almacenan y después nosotros los limpiamos. Las plantas son así purificadoras por excelencia, por naturaleza. Son ellas las que limpian el aire que respiramos. Entonces imagínate el poder de purificación que tienen. Convierten el dióxido de carbono que es venenoso en oxígeno. Pueden cambiar las sustancias dañinas del entorno por un oxígeno respirable. Bueno, pues de la misma manera lo hacen con las energías tóxicas. Las absorben para que lo que haya dentro o a nuestro alrededor esté sano para nosotros. Las plantas son vida que de alguna manera se está sacrificando por nosotros para que nuestro entorno esté bien y como ser vivo hay que tratarlas y hay que estar agradecido con ellas. Así que no olvides siempre comprar una planta para que ésta adorne tu espacio. Esto siempre es una buena idea. No tiene que ser un helecho, no tiene que ser una palma, no tiene que ser un palo del Brasil gigante. Puede ser cualquier planta, un bonsai, una suculenta, algunas cuantas pequeñas plantas que estén en tu espacio de trabajo, en tu ambiente serán muy suficientes para poder purificar tu espacio. Bueno, pues ahora sabes que las plantas pues no solamente sirven para adornar y como has visto a lo largo de este aquelarre existen muchas y muy variadas formas de limpiar energéticamente un ambiente para todos los gustos y para todos los sabores. Así que no esperes más y cuando sientas que un lugar ya no te cuadra, que te da desgano, que no te gusta estar en ese lugar, que te cansa, te harta y además quizá sea solo que pues está demasiado cargado y que debas liberarlo un poco. ¿Para qué? Para que de nueva cuenta esté cómodo para ti. Ante un enojo, ante una discusión, ante algo que se genere a partir de lo que hay en estos espacios, mi recomendación personal es que te salgas a espacios abiertos donde pueda disiparse toda esa energía, pero que además haya mucha energía creadora. A mí me funciona muchísimo la naturaleza. ¿Por qué? Porque me enojo, estoy así a reventar, salgo a esos espacios amplios donde hay mucha energía y esta energía se disipa. ¿Por qué? Porque la naturaleza transmuta toda esa energía. Otra de las máximas de la metafísica es que las vibraciones superiores dominan a las inferiores y no al revés. Así pues jamás, jamás, jamás vas a poder dominar o ganarle a un árbol milenario y mucho menos a un bosque. Pero también recuerda que las vibraciones similares se acompañan. Y este es el principio de la ley de atracción. Atraemos lo que somos, lo que pensamos, lo que estamos materializando en nuestra mente. Recuerda que una vez que somos conscientes de que somos uno con el universo, la meta es co-crear con el universo. Usar el universo para que junto con él creemos nuestra realidad. La conciencia crea. Un espacio limpio potencializa nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de enfoque, de activarnos, nos alegra. Un espacio limpio unido a la gran y poderosa magia del universo hace que tu visualización se concrete en actos. Así pues, espero que los saberes de la cabra negra te hayan ayudado en esta ocasión. De verdad espero que te resulte útil lo que aquí enseñamos y que lo apliques continuamente en tu vida, porque esto no hace más que enriquecerla y te pone en contacto contigo mismo, con el universo y con la naturaleza de donde todos, absolutamente todos, provenimos y hacia donde todos vamos. Así que no dejes que las malas vibras, el enojo, los malos días, un mal trago, las malas situaciones, los malos recuerdos, los espacios sucios, las cosas amontonadas, la camisa que te regaló el ex, las cosas de tu fallecido padre. No dejes que ninguna de estas situaciones alteren el espacio en el que tú estás creando, en el que cosas maravillosas y fantásticas se crean. Toma las riendas de tu vida y ser responsable de tus decretos. Limpia los espacios para que una vez que tengas sueños te despiertes de ellos y trabajes en hacerlos. Por esta ocasión nuestra aquelarre ha llegado a su fin, no sin antes por supuesto agradecerte el que hayas estado con nosotros acompañándonos en una noche más. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la nueva entrega que la cabra negra traerá para ti hasta nuestro próximo aquelarre mi querida cofradía. Saludos y muy macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.